Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si no me conocen y es la primera vez que me están viendo, pues los invito a que se suscriban en un botón rojo como el que va a aparecer por aquí y me sigan en todas mis redes sociales que se las dejo abajo en la cajita de descripción. Bueno, amores míos, como ya vieron en el título, el video de hoy va a ser contándoles mi experiencia en el casting de Nubi, la serie nueva que está en Nickelodeon. Entonces, pues bueno, antes de comenzar, les recuerdo que la luz y el sonido está un poco malo porque no tengo luz y por ende me toca grabar al lado de la ventana y por ende pasan muchos carros y hacen mucho ruido. Entonces, perdónenme, este y el anterior video los graban el mismo día, pero ya les prometo, prometo que voy a solucionar lo de la luz. Adicional a eso también tengo a alguien martillando arriba de mi piso, así que van a haber más ruidos de lo normal. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, les cuento que más o menos en enero estaba en Manizales de vacaciones. Me llamó una amiga y me dijo como, hola, aquí mira que mi papá está haciendo un casting para una serie en Nickelodeon y pues a ver si quieres participar. Y yo le dije, obvio que quiero participar. Y me dijo, el casting es el lunes, ya te voy a mandar el guión para que te lo aprendas. Y listo. Yo, bueno. Entonces, cuando colgué le conté a Sebas y Sebas me dijo, no, pero pues nosotros nos volvemos a Bogotá el miércoles. Le dije, no, no me importa, nos tenemos que volver a Bogotá el lunes porque yo tengo que ir a ese castillo. Entonces, bueno, finalmente nos volvemos el lunes. Fui al casting. Y yo no había podido practicar el guión porque como que en toda la semana habíamos estado como en cosas familiares pues de Sebas y yo no había tenido tiempo ni siquiera de mirar el guión. Lo que pasa es que yo tengo muy buena memoria. Entonces, como que cuando faltaban como dos o tres horas me puse a estudiarlo. Mi mamá me llevó al casting y entonces en el carro todo el tiempo estaba practicando. Y cuando llegamos, llegamos como a una bodega, habían varias personas delante mío y me pusieron a llenar un formulario. Me pusieron como con mil preguntas preguntándome si había estado en series pasadas, si tenía un canal de YouTube. O sea, me preguntaron muchas cosas. Y entre esas me preguntaron si yo tenía manager y yo puse que no porque en esa época no tenía un manager. El caso es que mi personaje era como una niña que hacía videos también en YouTube. Entonces digamos que a mí esto me facilitó también como el hecho de tener como un poco de seguridad de lo que iba a hacer pues en el casting. Yo la verdad estaba muy tranquila hasta que empecé a ver que salían personas que yo he visto en otras series, que he visto novelas, que son actores muy reconocidos y que son muy buenos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que para mi personaje también estaba audicionando una que había hecho de antagonista, o sea, mala, que pues yo supuestamente iba a ser mala en esta serie. Que había salido un Francisco en matemático siendo la mala. Yo amaba a su personaje y decía como que vieja para actuar también. Entonces cuando yo ya la vi, llegué como uy no, o sea, si esta va a ser mi competencia, no sé qué hago acá. O sea, no tengo ni idea porque en realidad yo no tengo formación de actuación, no tengo formación de expresión corporal, no tengo formación en nada de eso. Entonces yo estaba ahí a la suerte, o sea, si ganaba era, en serio, suerte. Entonces yo dije no, pues ya qué, o sea, ya me ganaron, ya me voy, adiós. Entonces finalmente me senté con mi mamá ahí en el mueble y empezamos a ver cómo practicaban todos y todos bailaban, todos cantaban, montaban patinetas. O sea, hacían piruetas, mejor dicho, yo era como yo no tengo nada que hacer aparte de leer, pues de mostrar mi guión. Porque yo no sé cantar, yo no sé bailar, yo no sé hacer ballet, yo no monto patinetas. O sea, todo lo que la gente estaba haciendo alrededor me ponía muy nerviosa. Y también estaba muy nerviosa porque las audiciones se escuchaban hasta donde estábamos todos. Entonces yo decía como no, qué pena, me van a escuchar y bueno. Finalmente dije como no me importa, lo voy a hacer bien. Entré y me acuerdo que esa vez ese día tenía una rodillera porque estaba malita de la rodilla. Pues como alguien que estaba ahí en el casting me preguntó como qué te pasó en la rodilla. Y yo como no nada, o sea, como súper nerviosa. Y le dije no nada, en vez de decirle como no, pues miras que me molesta en la rodilla. No, yo no nada, súper serio. Entonces nada, empecé a hacer el casting, muy nerviosa, muy nerviosa. O sea, se me olvidó todo. Yo me lo sabía de memoria antes de entrar y en el momento de decirlo en blanco. Me temblaban las manos, me temblaban los pies, mejor dicho. Aparte habían varias personas. Entonces pues yo dije como no, ya mi mom, esta no fue la oportunidad. Mira, entonces luego el papá de mi amiga que les digo, me dijo como no, mira, repitámoslo. Pero intenta hacer como la voz más, no me acuerdo la palabra técnica que me dijo, pero es como más cantadito. Y yo, oigan, soy súper seria. O sea, yo hablo súper serio, entonces como que no lo logré, terminé el casting. Y obviamente dije como no, no va a ser. En caso, como yo fui la última, salimos y estaba lloviendo durísimo, durísimo. Y una de las que había estado en el casting me preguntó que para dónde íbamos. Porque yo estaba con mi mamá, le dijimos que íbamos para tal dirección. Y ella dijo como, a ver, me queda cerca, entonces yo me voy con ustedes. Listo. Se fue con nosotros y en el camino pues yo como que intentando sacar la información. Entonces yo le dije, ven, cuéntame cuántas personas han hecho el casting. Y me dijo como, 500, mucha gente ha hecho el casting, bla, bla, bla. Porque yo dije, bueno, si son solo como los que yo vi, pues tengo la oportunidad. Quién sabe, pero no. Bueno, en fin. Y ya, como que me bajé del carro, entré a mi casa, lloré. Y le dije, no, no pasa, estoy segura. Y ya, como dos meses después, yo dije, como ven, ya no me llamaron. ¿Qué habrá pasado? Entonces llamé a mi amiga y le dije, oye, ya, ¿qué pasó con eso del casting? Nunca me avisaron nada. Y me dijo, ay, no, Kim. Eso ya, ya están como terminando de grabar. Y yo, ¿qué? Me ataque a llorar. O sea, yo lloré mucho porque ella decía en verdad que quería mucho esto. Pero bueno, soy consciente que yo no soy actriz, que no he estudiado para ser actriz. Y que pues muchas personas, incluso todo el elenco que está en este momento, pues son personas que son actores y han estudiado muchísimo para llegar ahí. Entonces, pues nada, obviamente, pues estuve súper desilusionada y dije que me iba a ir acá por muchísimo tiempo. Pero bueno, ya hoy en día estoy dispuesta a ir a otro, a vender. No, en realidad creo que no es lo mío. Porque uno sí sufre. O sea, si uno sepa que no va a quedar, uno sufre cuando le dicen que no. Entonces, bueno, esa fue mi historia. Espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios si se están viendo la serie, si es buena, si me la recomiendan para que me la vea. Y lloré un ratito o no. Les amo mucho y nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias por ver el video.